La misión de Jesús, la misión que Jesús dio a su iglesia, sigue siendo la misma. Vayan por todo el mundo. En aquel entonces mandó y nombró a esos doce apóstoles, pero el día de hoy nos manda a ti y a mí, que estamos llamados a ser apóstoles de Jesús. Si el mundo no cree, es porque tú y yo no hablamos de Jesús. Si el mundo no cree, es porque tú y yo tal vez convivimos con muchas personas y no somos capaces de preguntarles si conocen a Jesús, si tienen la experiencia que tenemos nosotros. No somos capaces de contarles el milagro y lo hermoso que es vivir con Jesús. ¿Por qué no naces hoy con una persona por lo menos? Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.